Quiero comenzar con los hallazgos clave. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, el informe Planeta Vivo tiene como plato fuerte, como punto central de sus mensajes, la presentación del índice Planeta Vivo, que es un indicador del estado de salud de la biodiversidad en el planeta a través de la medición de la variación en el tamaño de las poblaciones de animales vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos alrededor del mundo. Este año, el informe Planeta Vivo nos presenta la evaluación de alrededor de 32 mil poblaciones de algo más de 5 mil especies de vertebrados de todo el mundo y el primer resultado para destacar de este análisis es que comparando el tamaño de las poblaciones evaluadas con la línea base que corresponde al año 1970, estas poblaciones evaluadas han disminuido en promedio 69%. Es una cifra alarmante, preocupante, que es un indicador, una alerta temprana del deterioro de nuestro planeta. Me preocupa mucho nuestra región por la cantidad de especies que siguen estando en lista de peligro de extinción y quiero saber por qué las especies y las regiones, algunos sitios en América Latina, están siendo tan afectadas. Sí, Alejandra. Primero que todo, para quienes ven este programa, el índice Planeta Vivo calculado para América Latina y el Caribe es todavía más preocupante que la medida a escala global. Teniendo en cuenta las poblaciones evaluadas para América Latina y el Caribe, el porcentaje promedio de disminución de estas poblaciones evaluadas comparado con 1970 es de 94%. Una cifra realmente aterradora que nos muestra cómo hemos llevado a este extremo la rica biodiversidad de la región poniendo en juego el funcionamiento de los ecosistemas. Este es un fenómeno complejo. Las causas siguen siendo las que se han señalado desde ediciones anteriores del informe Planeta Vivo y que, sin embargo, no hemos sido capaces como sociedad de enfrentar adecuadamente. Me refiero a las cinco grandes amenazas y en particular a las dos primeras, que son la transformación de los ecosistemas y de los grandes paisajes en el mundo entero, que tienen a su vez como causa principal los cambios en el uso de la tierra, entre otras cosas para la producción de alimentos. Y la segunda grande amenaza corresponde a la sobreexplotación de la fauna y la flora en todas partes. Cosas como la sobrepesca o la sobreextracción o extracción desmedida y no controlada de recursos forestales son los causantes de la pérdida de biodiversidad en la región. Me gustaría hablar sobre la conexión entre la pérdida de la naturaleza y el cambio climático que dice el informe y cómo afectan a las dos crisis a las personas. Claro, Alejandra. El informe en esta edición es particularmente elocuente en este sentido. En primer lugar, el informe señala desde el mismo comienzo del texto del documento, señala esta conexión entre el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y las presenta como deberíamos mirarlas, como dos caras de una misma moneda. Y es importante entender este punto porque, por una parte, el cambio climático es uno de los factores que contribuyen o que alimentan la pérdida de biodiversidad, la exacerban y al mismo tiempo, dado que la biodiversidad es uno de los, bueno, en su conjunto, es un elemento importante del funcionamiento de los climas locales y regionales, entonces, a mayor pérdida de biodiversidad, vamos a tener un impacto mayor del cambio climático y una alteración mayor. Basta con tener en cuenta un par de detalles. Por una parte, las coberturas de la tierra, por ejemplo, las coberturas boscosas en grandes extensiones, como es el caso de la Amazonía en Sudamérica, son responsables por gran parte de la circulación del aire en regiones muy vastas y, por lo tanto, su impacto puede ser un impacto geográfico supremamente grande. Las selvas de la Amazonía son, independientemente de su enorme valor en biodiversidad, de su gran importancia para los pueblos indígenas, de los muchos otros servicios que prestan, la selva amazónica es un gran regulador del clima a escala regional e incluso global. Entonces, pues, esta relación tan estrecha entre biodiversidad y clima nos debe hacer pensar porque estamos abocados a esta crisis, a estas dos caras de una crisis ambiental que es necesario enfrentar para prevenir y evitar los impactos que nos empiezan a afectar incluso a nosotros como especie humana. ¿Qué soluciones plantea el informe de Planeta Vivo? El informe de Planeta Vivo siempre se ha caracterizado por, por una parte, por hacer este diagnóstico del estado de la biodiversidad al momento de corte de la edición. En segundo lugar, con hacer un análisis de los factores subyacentes de esta pérdida de biodiversidad. Y por último, por presentar las soluciones o al menos las vías hacia la búsqueda de soluciones para estas crisis planetarias. En la edición de este año, el informe hace particular énfasis en dos aspectos que son particularmente novedosos y que son muy relevantes para la situación actual. En primer lugar, hace el llamado y exhorta a los gobiernos del mundo para que en la próxima cumbre de biodiversidad de las Naciones Unidas, que se celebrará dentro de un par de meses en Canadá, los países asistentes a la Asamblea de las Naciones Unidas se fijen metas suficientemente ambiciosas proporcionales al tamaño de la crisis de pérdida de biodiversidad y a la crisis climática comparables a las metas que se fijaron en la cumbre de cambio climático de París en 2015. Es decir, metas ambiciosas, metas vinculantes, metas que obliguen a los países a su cumplimiento y que no se queden simplemente como promesas y que podamos entonces contar con un camino hacia la resolución de los problemas. Pero aparte de esto, el informe hace énfasis en una cosa que es muy importante y es un cambio de paradigma. Tenemos que cambiar la forma como nos relacionamos con el planeta y tener en cuenta a los pueblos indígenas en la toma de decisión. ¡Gracias! ¡Gracias!